En la casa de los famosos 3 estamos en la quinta nominación y ya nominaron en la quinta nominación, ya ganaron los nominados. El rey grupero está causando mucha destreza, está causando mucha polémica, está causando muchas discusiones entre su propio cuarto. Él llevó a todo su cuarto a la perdición, por eso es que casi todo su cuarto se ha ido, por culpa de Rey, que busca las peleas, las discusiones, el morbo, un montón de cosas que busca y después va a otro lado a hacerse víctima. Es que bueno, últimamente cambió su jugada, pero él sigue siendo Rey el grupero y sigue siendo igual de malo, igual de ambicioso. Y Rey piensa que jugando dos monedas, jugando a los dos caras, va a salir con la victoria. Y el rey grupero sigue jugando la estrategia más mala del mundo. Él es un dos caras y él, cuando lo nominaron a él con Aileen, él se quiso hacer que la ama, que la quiere, que ella es la bebecita de él, que ella es su mamacita, que ella va a ser su esposita cuando salgan de la casita de los famosos 3. Y ya cuando no le salió el juego, se rindió, entró Diego Soldano y él se puso cero y se dijo, bueno, que se quede con ella, que la coja para él. Ya yo, ya yo, ya yo, ya yo no veo nada en ella, ya yo no estoy en eso más nada. Y por culpa de su jugada y su estrategia, el cuarto de él está jugando igual de malo que él, están haciendo las nominaciones que no tienen que hacer, se nominan entre ellos y hoy queda nominado por mitad de su cuarto con él. A los más amigos de él los quería sacar poco a poco, hablaba de ellos, los miraba mal. Ahora se fue para un departi para que nadie de los departi lo nomine. Pero hey, hey, ¿qué te pasa, hey? ¿Qué te pasa, Ray? Esta es la tabla de nominaciones, mira. Uno, dos, tres, cuatro del cuarto de Ray. Y aquí están los cuatro, ustedes salgan al que quieran y suscríbanse en el canal.